Saludos amigos, el día de hoy les traigo la croqueta conquistado, esta croqueta me la estuvo pidiendo Humberto Cruz Santiago en los comentarios y realmente pues tuve un problema porque la página no declara, bueno no tienen página oficial, solo tiene una página de Facebook y no declara ingredientes, entonces Humberto pues se dio a la amable tarea de conseguirme los ingredientes, como él tenía la croqueta pues simplemente me los transcribió y me los envió. Muchísimas gracias Humberto y gracias a ti podemos hacer el video del día de hoy, entonces recuerden que en estos videos checamos ingredientes, precios que encontré, conclusiones y recomendaciones, miren en cuanto a los ingredientes pues realmente no hay mucho que decir, es puro grano sinceramente. El primer ingrediente es maíz, el segundo es harina de carne, de res, bueno y hueso, el tercero es pastas oleaginosas, o sea derivados de cuando hacen al aceite vegetal, el cuarto es fibra de trigo, o sea salvado de trigo. Después si tiene un poco de harina de pollo, grasa, aunque conservada con antioxidantes químicos, como es BHA y BHT, tiene saborizante, entonces pues el perrito se la va a comer, pero eso no quiere decir que sea nutritiva. Y tiene este ingrediente que a mí no me gustó, celulosa micronizada. La verdad es que yo no sabía que era la celulosa hasta que empecé a hacer videos de croquetas para el control de peso y encontré que pues literal es una harina de los desechos de cuando hacen sobre todo jugos vegetales. O sea, imagínense que todas las cascaritas de zanahoria y el gabazo que queda de hacer los jugos verdes o el B8 o yo que sé, lo muelen y te lo venden para que, en forma de harina, para que pues eso haga más pesada la croqueta y sobre todo le llene al perro más rápido. Y no me gusta ese ingrediente sinceramente porque considero yo que no nutre, dado que es fibra, pues obviamente pasa por el intestino y pues no nutre. Y más al perrito que es carnívoro, que no, bueno, que está diseñado su sistema digestivo para poder, pues, bueno, para extraer nutrientes de fuentes de origen animal. Luego que sí tiene, bueno, es un cultivo de levadura y pues de ahí tienen varios, lo que serían, minerales y vitaminas de baja absorción. Entonces, pues eso sería todo con los ingredientes y si se fijan, pues es más, más malo que bueno. Ahora, para no hacer este, el video muy largo, los primeros cuatro ingredientes deberían de ser de origen animal porque es lo que constituye principalmente la croqueta. Esta solo tiene uno, que es el segundo, o sea que probablemente sea un 30% maíz. Después, que no tenga proteína vegetal, o sea gluten o pastas oleaginosas, esta sí tiene. Lo malo es que, pues, el gluten se usa para subir el porcentaje de proteína y las pastas oleaginosas es lo que queda de hacer el aceite vegetal casi siempre de soya. Ahora, que esta no tiene las palabras y o, eso es bueno porque nos pueden poner pollo y o soya, nos dan lo más barato, o sea la soya. Ese punto sí se lo lleva. Después, que no tenga maíz, trigo, ni soya. Estos tres se usan para aumentar el porcentaje de la proteína, pero la soya nos puede causar temas estrogénicos o de tiroides. Entonces, ahí realmente, pues, si no me gusta que tengan soya y yo me alejo hasta en el consumo humano. En cuanto a colorantes, no declara. Tampoco declara tener vitamina K3 que ya prohibieron en Europa. Y tampoco declara los, bueno, más bien, ese punto sí se lo lleva. Y sí declara un probiótico al menos, ¿no? A poner quisquilloso le damos el punto. Ahora, minerales de alta absorción, como son proteínatos o glicinatos, no tiene. Solo del cóctel de baja absorción. Y bueno, le damos medio punto. Yo manejo dos puntos extras, que es el porcentaje de los ingredientes indicado. No lo tiene, muy pocas. Y, pues, trucos publicitarios sí dice que es premio. Aparte que en la bolsa ponen vegetales y la verdad, pues, no trae zanahoria. Pero bueno. Si les gusta el video, activen la campanita para recibir ofertas. Denle like, suscríbanse, compartan. Y, pues, déjenme su comentario para que el algoritmo nos favorezca un poquito. Ahora, en cuanto a los precios, la verdad es que no sé cuánto cuesta el costal. No, en Facebook te decían que mandaras inbox, nunca encontré un mensaje con el precio. Yo solo encontré una bolsita en esta página que se llama Super, la más chiquita. No sé si es así como un mayorista de central de abastos en algún estado. Y, pues, daban 55 pesos el kilo. La verdad es que, pues, digo, este tipo de croquetas suele, por esta calidad, pues, entre 30, 40 pesos es lo que suele andar costando, pero por costal. Obviamente, pues, individualmente va a ser, bueno, cada kilo por separado suele ser más caro. Pero la verdad, pues, no hay mucho que resaltar de esta croqueta, sinceramente. Por eso también, pues, no me estresé en buscar una gran opción de compra. En cuanto a, bueno, aquí un consejo. Si van a comprar, recuerden que hay que asegurarnos que el empaque no esté roto. Y evítenlos de tipo costal, porque ahí se puede colar todo tipo de, pues, suciedades, ¿no? Este, al parecer, es una bolsa plastificada, no tiene tanto tema. Y, pues, eviten estas publicaciones, ¿no? Sobre todo en Mercado Libre, que les venden, este... Les dicen, ah, te vendemos croqueta premium a granel, pero, pues, no ofrecen garantía, ¿no? Digo, te dicen que te dan asesoría veterinaria y todo, pero los ves y tienen 100 ventas en toda su historia. Entonces, se acaban estos 20 costales y se desaparecen. Y, pues, si piden en línea, recuerden que Mercado Libre y Amazon no aceptan devoluciones, pero si ustedes sí lo pueden rechazar con el repartidor, si le notan algo raro. Ahora, en conclusión, la verdad, para mí, la croqueta, pues, está de muy baja calidad porque tiene mucho cereal. El maíz es el principal ingrediente y encima sus derivados, o sea, gluten de maíz al menos. Es que almidones u otras cosas. En cuanto a trucos publicitarios, pues, dice que es premium. Y lo que les digo, no me gustó nada que no encontré una página oficial, solo tienen Facebook, no publican ingredientes. Eso sí, eh, publicaciones a cada rato, dos, tres por mes, este, con algún jueguito, con alguna dinámica o demás. Pero, pues, de nada no sirve si realmente la croqueta no está muy buena. Y yo hasta pensaría que sí trae colorantes, porque si te fijan, aquí trae una croqueta roja. Y a mí se me veía muy raro, pero, en fin, dice que, bueno, los ingredientes dicen que no trae, pues, vamos a decir que no trae, ¿verdad? Para mí, la verdad, no es recomendable. Yo no la consumiría por el hecho de que, pues, la verdad, tiene muy pocos ingredientes de origen animal entre los primeros. Y es mucho grano. Por este precio, y por el precio. Si consideramos que realmente anda sobre de esto, de unos 40, 50 pesos el kilo, tenemos mucho mejores opciones. Eh, aquí, por ejemplo, en la tablita de comparación que les dejo en el link en la descripción, tenemos Optimo Selecto, Wow Cachorro o Nucan. Nucan, de hecho, es una croqueta más o menos, pues, regular. Eh, si no, o sea, si su presupuesto es bajo, es de lo mejorcito que se puede conseguir. Aunque también tiene maíz, sí, lo sé, pero tiene más ingredientes de origen animal. Entonces, pues, y al menos, pues, se tiene el respaldo de una marca grande como es Nupec. Que, pues, mínimo, ya sabes que le van a meter maíz limpio y no se van a arriesgar a una, a un tema, este, pues, por ahí reputacional, ¿no? Y, pues, si realmente quieren una recomendación de mi parte, yo me iría por World Hearted. A mí me encantan estas croquetas. Eh, traen carne como primer ingrediente. Taste of the World también me gusta, pero ahorita se subieron mucho de precio. Está de 1,600 el costal de 12 kilos. No baja, por el tema del dólar. Eh, y, pues, mis campeonas calidad-precio siempre van a ser las Kirkland. Estas son las únicas croquetas que llegan a México con precio de Estados Unidos. Eh, sobre de 45, más o menos el kilo. Obviamente, las Nature's Domain están un poquito más caras, pero las Kirkland normales, pues, están un poquito más baratas. También tenemos Grand Pet Noble, las del HEV, este Nookshuk, que se, bueno, que la he visto para, bueno, me la pidieron y es usada para pitbulls. Y, pues, de ahí tenemos varias otras marcas, ¿no? Incluso a la CamProtect, que esta solo se la recomendaría si la pueden comprar físicamente. Me han dado malos comentarios de cuando la piden en línea, ya no contestan los Whatsapps. Ahora, si ustedes quieren ver la tabla completa, ya tenemos, de hecho, ay, aquí no le modifique. Son ya más de 200 marcas analizadas, de hecho, este es el análisis número 202. Y, pues, las mejores están marcadas en azul con calidad, bueno, las mejores de calidad-precio están en azul. Y, pues, sería todo en el video. La verdad, les agradezco por haber llegado al final. Dejen su comentario para, pues, lo que quieran ver en el canal. Y, sobre todo, pues, también si algo no les gusta, con toda confianza, díganlo. Para poder seguir mejorando, porque este canal existe gracias a su inteligencia colectiva. Muchísimas gracias, cuídense y que estén bien.